Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando entra la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo agarra Por eso quiero estar contento mientras llega el día de vestir de negro a toda mi familia Yo quiero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda Échenme lo que era y una de bucana por si hay otra vida Seguir la parranda